Pienso que esta iniciativa se basa en la manera en que se pone en contacto a los emprendedores digitales con los más importantes ecosistemas de innovación. El método de clasificación, según lo que tuve la oportunidad de apreciar, de navegar en la plataforma y de investigar, se basa en la información que proporcionamos precisamente en la plataforma, la cual está abierta a cualquier startup o emprendimiento digital, ya sea el rol de empresa, de inversor o cualquier otro dentro del ecosistema de innovación. Esta plataforma funciona con una interfaz digital o mejor, funciona tanto con una interfaz digital cuyo objetivo es facilitar las conexiones en el ecosistema mediante un proceso de búsqueda de socios y mediante un proceso de gestión de un portafolio de conexiones. Y funciona también por reuniones de la vida real en diversos eventos durante el año. Es importante entender que estas interacciones son recursos para que las personas que están empezando con sus carreras en la vida profesional puedan conectar con colegas, con clientes, socios o mentores. Y esto me permite abrir y fortalecer increíbles posibilidades para el networking profesional. Entre más conexiones personales se hagan, más fortalecido va a ser la relación en vez de generar solo una transacción. Muchas gracias.